Y la vanguardia.com nos habla y nos cuenta de un pavo real protagonista en la 5ª avenida. Es un pavo real que se escapó del zoológico de Nueva York y pasó varias horas posado en la ventana de un lujoso departamento en la 5ª avenida y voló de regreso a su casa en el Central Park. El animal con gran sentido de la aventura y mejor sentido de la orientación acaparó las miradas de neoyorquinos y turistas y fue inmortalizado por las cámaras de numerosos medios. El personal del zoológico monitoreó la situación, pero aseguró que el animal no constituía peligro alguno. Uno se espera ver un montón de cosas en Nueva York, pero aseguró que el animal... Pero no esto, dicen, comentó Kate Spencer, de 29 años, una profesora de Vancouver, de vacaciones en la Gran Manzana. Es un pavo real que causó sensación entre todos los turistas que estaban también en Nueva York.